Bueno, ya sé qué les estaba diciendo de las flores, ya me acordé. Les estaba diciendo que mi esposo no me regala flores porque él sabe que sí me gustan las flores y se ven hermosas, no lo niego, se ven preciosas. Pero, este, él sabe que mejor prefiero, este, algo que pueda comer, algo que me pueda poner. Prefiero eso que las flores porque las flores se van a tirar, se van a marchitar y ahí se van a quedar todas feitas, pobrecitas, todas marchitadas. Y, este, y por eso no me regala flores. Y, pues sí, les digo, yo aquí grabándoles, si no pasa una cosa, pasa otra. El chiste que, que ahorita ya mi esposo me habló dos veces, porque, como les digo, que fue a traer a mi hija a la escuela. Y, pues ya me habló hasta dos veces. Y, me interrumpen de lo que estoy hablando. Y, pues sí, este, les digo que yo soy, no, no soy casi de que me regalen flores, la verdad. Este, como, no sé, como que no. Pero, prefiero mil veces comida, ropa. Bueno, ropa, lógico que no me van a regalar porque, bueno, no saben mis gustos, ¿verdad? Pero, ya saben, mis gustos son así sencillos. No son extravagantes, no son de vestidos, no son de faldas, no son así como muy sexys, tampoco. Me he visto así, normal, siempre. Por eso me he vestido siempre así, porque no, no me compro vestidos, no me compro faldas. Entonces, más que una falda yo tengo, más una. Y, cuando hace calor es cuando me la pongo y eso, uff, porque me pongo más shorts que faldas. Por eso. Y, entonces, este, por eso. Mi esposo, cuando me quiere regalar ropa, me dice, vamos, ahí te coges tu ropa, porque, pues, yo no sé tus gustos. Y eso, entonces, así es como le hacemos. Pero, pero él sí, sí me, sí me ha regalado flores, este, ya no seguido, la verdad, ya no, porque él, él como que ve que, ah, flores, ah, gracias. Gracias, así soy. Y por eso dijo, dice, no, me doy cuenta que tú te emocionas o te encanta cuando yo te regalo algo que vas a comer. Y, entonces, mejor, prefiero comprarte algo, algo que, que a ti te gusta y no que a mí me va a gustar o que piense que te va a gustar. Y, entonces, por eso, es que no me regala flores, porque yo soy así, pero soy así, aunque sí, las flores son hermosas, hermosas, hermosas. Y, más aparte, mi hija, la mayor, ella es alérgica al polen. Si está cerca de las flores, ella, achu, 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 achu. Y, pues, tampoco puedo tener flores aquí en la casa, hasta cuando es día, día. Cuando es, este, empieza el sprint, ya saben que empieza como que las flores, a florecer, todo y todo lo demás. Mi hija sufre porque le da unas alergias que nomás anda achu, 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 pikachu, pikachu, pikachu. Y, por eso, pues, no. Pero sí, pero mi esposo, como les digo, él mejor prefiere regalarme algo que él sabe que sí, que sí me va a gustar y que, pues, hasta, o sea, dices que ya te conozco, veo tu carita, dice, tu reacción, dice, nada más con unos simples taquitos o que estés comiendo o que estés, te veo esa felicidad en la cara, dice, y eso es lo que, pues, prefiero darte eso, oye. Y, pues, sí, la verdad es que sí, así soy, así soy, tal y cual. Y, este, y ya. Así que, pues, ya este, ya les chismé, ya les platiqué. Ando aquí haciendo limpieza en mi cuarto porque, miren, de que estaba echada. Ah, y estoy haciendo unas tarjetas, bueno, pegándoles el tape para que no se rompan, porque mañana vamos a trabajar y es lo que necesitamos para las mesas. Así que, pues, ahorita nos miramos. Ya se cansó mi brazo, ahorita nos vemos. Miren, ahora estoy con mis bambús. Los voy a, este, como ven, ya se está secando, no sé, tienen como unos de 12 a 8 años más o menos tienen estos bambús aquí con nosotros. Pero, miren, esto ya, ya se está muriendo y para que no se muera el hijo, entonces lo voy a cortar y, y lo voy a poner en otra maceta, porque si no, se me va a morir también, y, pues, no, ¿verdad? Miren, este está sobreviviendo, ya le está saliendo ahí, miren, ya está saliendo ahí las hojitas, que también se estaba muriendo. Pero, ahorita, este, ya, 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 este, ya los lavé. Miren, miren, miren qué largos están. Están bien largos. Llega hasta la pared. Y ahí están, ahorita los voy a pasar en su, les voy a poner agua, y los voy a pasar en un, bueno, este, este que ya se está muriendo, nada más. Los demás, los otros dos están bien, pero este sí lo voy a cortar de acá para trasplantarlo en otro lugar. Porque este ya, 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 ya no dio más, está más. Y este, miren, este ya tiene sus retoñitos aquí abajo. Miren, el que les enseñé que está retoñando. Aquí abajo, les está, les, les salieron sus hijillos, ahí, miren, qué precioso. Ya saben que yo no, yo no soy buena para tener plantas, porque todo se me muere. A mí me encantan las plantas. Van a decir, no, que no te gustan las flores. Que no, que me las regalen, a que las vea que se mueren, no me gustan. Pero me gusta tenerlas así como a plantas ahí que estén. Es así, esas me encantan. Me gustaría mucho tener este, si Dios quiere, si llevo a tener mi casa lleno de rosas blancas. Y rojas principalmente, blancas y rojas son las que más, me gustan todas, pero más, más son las rojas y blancas. Son las que más, más, ay, me encantan. Y, y, y árboles, árboles, pero también que tengan, que sean de frutas y otros que sean de sombra y así. Ay, no sé, sueño mucho con tener mi casa con muchos árboles. No me importa que mi casita sea de dos, de dos cuartitos o de tres cuartitos chiquitos, pero que tenga un patio, un patio bien grande, con muchas plantas, muchas flores, uy, eso me enamoraría. Más todavía. Ojalá ya que un día lo pueda tener. Bueno, miren, aquí estoy limpiando los sigillos, son dos. Y, y ya este. Ya los voy a, a poner aquí, aquí van. Ya la ve, ya la ve el florero o como se llama este, ya lo la ve. Ahora sí, voy a sacar mi podadora, o sea, mi tijera, para poder cortar. Y, 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 ya está, donde está. Miren, ese es el que está muriendo, es el que está así como enrolladito, pero ya le corté, espero que vive, espero que no se me muera. Espero que no, porque miren, miren cómo está todavía, está hermoso. Nada más que, miren el, a donde estaba, está así, se está muriendo. Y esto, pues, si no lo corto, puede que sí se muera. Así que, preferí hacer esto. Y sí, ya lo lavé, miren, está hermoso. Hagan changuitos para que se, se salve mi bambú, porque, está bonito. Un poco no está hermosísimo. Y, pues, sí, ya estos son los que, a ver, voy a trasplantar este también, a ver, ojalá y le salga la raíz, porque, como les digo, yo no tengo muy, 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 como se dice, buena mano. Pero, pero, para los bambús, creo que sí, espero que sí. Miren, este está hermoso también. Esto lo, los lavé, ya le lavé las hojitas. Miren. Ya les lavé las hojitas. Y, pues, este lo voy a poner ahí, que es el, el hijo del que, el que sí ya, o de plano, ya, ese ya no da pa' más. Aquí está el hijo. Miren, así está. Esperemos que le salga la raicita. Y sí. Este, este es un, este es un sobreviviente de uno que también se murió. Y miren, si le salió la raicita. Ay, que emoción. Además, le voy a quitar las hojitas aquí, que ya se están muriendo. Estas todavía no. Estas se las voy a dejar. Y sí, miren. Estos son mis bambúes, que están hermosos. ¿A poco no? Son estos. Ahí tengo más. Ahorita se los enseño. Estoy llena de, bueno, no llena de bambúes, pero sí. Este, tenemos bambúes del grandote, este, y el más chiquitito. Ahorita, ahorita también lo voy a lavar y ahorita se los enseño. Miren, ya sí quedó. Ya lavé las piedritas también. Y así quedó mi bambú. Tan precioso. Miren cómo se ve. Te digo que está bien largo. Bien grande. ¿Ven? Está hermoso. Ya no me le voy a echar agüita. Y ya. Y aquí es a donde tengo el más pequeño. Miren. Ahí está. Este también lo tengo en piedrita. Lo tengo aquí. Ahí está. Ya fui por mi tijera. Mira. Es esta. Y antes de usar para cortar la plantita. Como no tengo alcohol, alcohol. Pero estas, estas, este. Estas cositas tienen alcohol. Así que con eso lo voy a limpiar. Antes de cortar mi bambú. Hay que desinfectar. Ya lo desinfecté. Y ahora sí lo voy a cortar. No lo, no quiero que vean esto. Por favor. Porque no quiero que sea así. No, no es cierto. No, pero ya está. Lo voy a cortar. Y allá tengo otro bambú. También lo voy a traer porque también tiene otro que también se está muriendo. Para ahí meter este que le voy a quitar. Miren este. Ay, es el que está retorcidito. Oh my gosh. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Estoy quitando las hojitas que me están este amarillando. Vamos, vamos a ver, pero miren que hermoso, que hermoso está. Ahorita también les estoy este limpiando las hojitas porque están bien polvosas, llenas de polvo. También las estoy limpiando para que queden bien bonitas de pechochas. Este. Sí, sí. Miren, ya aquí hice los taquitos. Ya nomás los voy a freír. Y aquí la salsa. Pues la salsa lo hizo mi hija. Ahorita ella como que ya se volvió una experta en hacerse la salsa. Así que lo hizo ella. También le puso aguacate, miren. Y aquí tengo para echar los taquitos y absorba el aceite. Y tengo lechuga y rabanitos. Nos faltó pepinos, pero pues se me olvidó decirles que trajeran pepino. Pero pues nada más es así. Lo vamos a comprar con quesito. Y sí, es lo que vamos a comer el día de hoy. No creo que voy a hacer todos, o quién sabe. Porque ya saben que aquí somos dragones y comelones. Aquí mi hija otra vez hizo pan. Lo hizo ayer. Le quedó bien, bien bueno. Nomás que le faltó nuez. A mí me gusta con mucha nuez. Pero este, está bien bueno. Está bien sabroso. Es pan de plata. Es ese. Ya miren, llevo todos estos tacos. Y aquí estos que se están haciendo. Pero yo creo que ya no más con estos. Yo creo que con eso ya no se alcanzaron para todos. Y ahorita los voy a preparar con su lechuga, sus rabanitos. Y listo. A comer. Pues ya quedaron los taquitos. Miren, así están. Con su salsita, su quesito, lechuga y rabanitos. Y ahora sí, vamos a comer. Provechito para todos. Y aunque miren, todavía me faltan esos. Pero yo creo que ya con eso nos va a alcanzar bien. Para todos. Así que, provecho para todos. Y nos estamos mirando en un próximo video. Bye, bye. Bye. Hola, hola. Los asusté. Yo aquí me terminé de bañar y me puse una mascarilla. Ya casi me la quito. Desde esa vez que les grabé y que les dije que me iba a poner una mascarilla. Pues no lo hice hasta apenas hoy. Hoy es lunes. Hoy no trabajamos porque es día festivo por acá. Pero, como ven. Aquí ando. Y ahorita, este, voy a hacer unos esquites. Milagro de Dios. Este, voy a hacer unos esquites. Ahorita estaba limpiando también mi estufa, miren. Ya quedó toda limpiecita. Lo que es la parte de la pared también. Así quedó limpiecita, limpiecita. Y mandé a mis hijas que fueran a comprar para los esquites. Ay Dios. De que estoy hablando, se está muy bien, muy bien. Para que fueran a comprar para hacer los esquites. Todo, todo, todo. Este. Y pues ya. Y como a ellas les encanta. Bueno, a todos nos encanta. Así que no dijeron, ¿no? Luego, luego. Sí. Así que ahorita voy a empezar a hacerlo. Ya me voy a quitar la mascarilla. Y me voy a echar mis cremitas. Y listo. Así que, este. Ahorita los veo. Pues ya mis hijas regresaron. Miren, aquí tengo los elotitos. Aquí están. Ahorita los voy a cortar. Sí, a desgranar, pues. Para poner, este. Mi olla ya, este. Hacerlos. Esto no, no es un procedimiento difícil. Es súper fácil hacer esquites. Ustedes también lo pueden hacer. Si es que les guste. Y, este. Y ya me amarré el cabello. No, no completo. Porque está mojado todavía. Pero. Este. Me la amarré. Porque yo no puedo hacer las cosas con el cabello en la cara. Siempre me abarro el cabello. Pero no me la amarré todo. Porque, pues, me acabé de bañar y está mojado. Ah, ¿qué más les iba a decir? Ahorita que me estaba echando mi crema. Me dije que tengo mucho bigote. Necesito depilarme. Necesito mi crema. No tengo. Se me acabó. Y no lo he comprado. Así que necesito urgente mi cremita depiladora. Ya parezco cantinflas yo. Y aparte. Y eso me di cuenta. Porque aquí me salió una espinilla. Y me duele. Salió por dentro. No se puede ni exprimir. Nomás me duele. Está rojito. Pero, pues. Siempre cuando me pongo una mascarilla. Me empiezan a salir así como que se limpia mi piel. O va saliendo. No sé. La sociedad. Claro, no. Pero es lo que me pasa. Bueno. Ahorita voy a. Voy a cortar estos. Los elotitos. Y ahorita les digo que más sigue. Por si ustedes lo quieren hacer a mi manera. A como yo los hago. Vale, vale. Sale, vale. Miren, ya puse mi olla ahí. Aquí tengo chile de árbol, cebolla y epazote. Epazote iba a decir. Aquí tengo el papazote. Entonces ahí lo voy a echar con un chin de aceite. Y lo voy a pasar a freír. Ahí está. No tiene mucho. Se ve que tiene mucho. Pero no tiene mucho. Y ahí voy a freír todo juntito. Yo le voy a echar ajo. Pero el ajo es opcional para ustedes. ¿Ok? Si no les gusta. Pues no. No le pongan ajo. Pero yo sí. Así que lo voy a. A freír aquí. Todo junto. Y el ajo le voy a echar casi al último. Porque como lo piqué bien finito, finito. Pues no quiero que se me vaya a quemar. Ay, qué rico. Huele delicioso, de verdad. De que el ajo, los chiles, el epazote son de olor. Wow. El aroma. No hay que moverle, moverle. Porque como ven que los chiles, los chiles se pueden quemar. Así que hay que moverle. Así que hay que moverle. Ahora sí le voy a poner el ajo. Bien. Ahí está el ajo. Ahí está. Y ahora sí lo voy a freír todo juntito. Esto ya casi está. Que los chiles también saben que se hacen súper rápido. Ya está bien. Como ven que ya quedó doradito. Y ahora le voy a poner el maíz ya desgranado. También si gustan le pueden poner las patitas de pollo a lo que les guste. Yo no le puse y saben que a mí me encantan. Pero esta vez no le voy a poner. Ponen a cocer sus patitas de pollo con ajo, cebollita, sal y el caldo ya lo van a usar para echarlo aquí. El caldo de las patitas de pollo. Pero pues como yo no lo tengo, nada más le voy a echar el nor suiza. Lo voy a sofrir tantito. Una vez que esté sobrito ya le voy a echar agua. Agua nada más porque como les digo no tengo el caldo. No he hecho las patitas de pollo. Pero si las fuera hechas, entonces yo voy a echarle el caldo de las patitas y las patitas allá adentro también. Bien, como ven hasta ya cambió de colorcito. Así que ya lo freí tantito. Ya le voy a echar el agua. Y ya lo voy a dejar ahí, lo voy a tapar y voy a probar si está bien de sal. Y si no, pues le voy a echar a más. Ya le eché dos cucharaditas de nor suiza en polvo. Y ya nomás lo dejo ahí. Lo tapo bien y lo dejo hasta que se cocine. Esto no tarda yo creo que unos 30 a 40 minutos máximo. Miren, ya aquí está. Ya le puse el agua. Le puse agua suficiente porque va a hervir todavía. Y aparte de ello, me gusta que tenga este así como caldo a la hora de que me lo voy a preparar. Me gusta el caldito. Así que ya lo voy a dejar ahí. Que hierva bien. Y ya, eso es todo. Nada más. Es así como yo los preparo. O sea, habrá gente que los prepara diferente. Pero yo, esta es mi forma de preparar los esquites. Y como les digo, echenle patita de pollo si ustedes quieren. Y si les gusta. Miren, ya está hirviendo. Pero apenas se empezó a hervir. Así que todavía, todavía no está. Lo probé de sal y todavía le faltaba un chin. Y pues ya nomás este voy a dejar que, que este, que se cocine el maíz. El maíz todavía se siente así como tiesecito. Así que ahí lo voy a dejar. Pero así va, miren. Pues aquí, miren, los esquites ya están. Miren. Deliciosos. Bueno, todavía no lo hago. Pero ya me lo imagino que van a quedar riquísimos. Ya lo probé. Este, como aquí el maíz es dulce. No es como el de México que, que sí es dulce, pero no tan dulce. Aquí sí el maíz es dulce. Bueno, el elote, no el maíz. Este, pero sí. Y con esos chilitos que le puse, los chiles de árbol. El quedó así como picantito, pero no tan picante. O sea, quedó un picor así como rico, delicioso y chavocho. Así que ahorita dejen, preparo uno para que vean cómo los prepara. Aunque ustedes ya saben, bueno, muchos ya saben cómo uno los prepara. Así que dejen, voy a hacer uno para disfrutarlo y comerlo. Yomi, yomi. Miren, pues ya aquí tengo mi platito. Como yo les digo, yo me gusta con mucho caldito. Si ustedes no les gusta con mucho caldo, pues no le pongan tanta, tanta agua. Pero sí lo suficiente para hervirlo y que quede bien de sabor. O sea, para que se hierva bien y que se cocine bien el maíz. ¿Me entienden? Sí, ¿verdad? Bueno, aquí le voy a poner lo que es el queso, la mayonesa. Miren, ahí le puse mayonesa. La mayonesa es a su preferencia, el que ustedes quieren, el que ustedes consumen. Este, ese le ponen. Le ponemos también quesito. Ay, ay, ay. Miren su queso. Dios mío, esa es de ricura. Y vamos a poner, compró mi hija de este porque no había más grande. Ni compré un chiquito, pero pues ya, ni modo, ni nos va a rendir. Miren, esto en un dos por tres se va a acabar. Pero no había grande. Así que pues ni modos. Y ahí le ponemos el chile. Más chile. Bueno, este no pica realmente. Este no pica nada. Sí. Y ahora su limón. Y ponemos su limoncito ahí. Miren. Y ya quedó. Y pues ya, nada más. Cuando lo va uno a comer, se revuelve todo. Miren. Los que han comido esto, saben que esto es delicioso. Es una ricura. Es delicioso. Y también tengo chile de polvo del que pica. Pero como yo no como, saben tanto picante. Así que nada más le voy a poner de ese que vieron. Que es tajín. Y con eso me lo voy a comer. Y ya está. Ya nada más faltó su patita de pollo. Y yo sigo con las patitas de pollo. Y yo sigo con las patitas de pollo.